En la W, una historia. La semana pasada en esta emisora habló Eileen Moreno sobre lo que le había sucedido con su novio Alejandro García. En los últimos días se han ido filtrando algunos avances del sentido que tomará la defensa de Alejandro García sobre este gravísimo incidente que sucedió en la Ciudad de México. Ella estuvo una hora con Vicky contando toda su historia, pero además también proporcionó al siguiente día al programa de Vicky algunos videos con los que soporta su acusación contra el actor. Muy gentilmente, Alejandro García rompe su silencio aquí en la W para contarnos ahora su versión de los hechos. Alejandro, muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, María. Y buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por el momento y por el espacio con ustedes. Pues, muchas gracias, Alejandro. María lleva preparando esta entrevista todo el fin de semana, recolectando una cantidad de pruebas, de testimonios. Yo quiero hacerle una pregunta para comenzar antes de que María tome la rienda de la entrevista que ella ha preparado. Alejandro, ¿usted reconoce que golpeó a Ailín Moreno? No. No. Es decir que... ¿Ella se golpeó sola? No, Julio. Pues, mira, aquí la verdad es que yo creo que se han manejado los términos y el proceso de una manera muy objetiva. Yo, primeramente, quiero pedir disculpas a mi familia, a todas las personas que han estado involucradas y que han tenido una pasión muy grande por este tema y que han sido tocadas por este tema tan sensible. Y, pues, Julio, mira, yo creo que... Inicialmente pienso que se me han violado ciertos derechos, en el sentido que yo tengo el derecho a la honra, al buen nombre, y también tengo el derecho al debido proceso. Y inicialmente eso se me ha violado. No me han dado la oportunidad de responder, solamente han tenido ustedes una cara de la moneda y de la información. Y por eso hoy vamos a tener la otra cara de la moneda. Y María, pues, ha preparado toda la documentación para esta entrevista. Pero, Alejandro, es muy importante partir de lo básico, porque si usted nos dice que usted no es el responsable de lo que le pasó a ella, quiere decir entonces que o no hubo golpiza o fue otra persona la que la golpeó y no es usted el que aparece en la recepción de ese edificio. Usted me repite entonces, por favor, que usted no acepta que haya sido el responsable de lo que le pasó a esa niña en ese apartamento de su empresario, que también lo ratificó aquí, en estos micrófonos, Gabriel Blanco. Julio, yo no soy responsable porque yo estaba durmiendo en ese momento y Edilín allanó mi casa en ese momento y me empezó a atacar cuando yo estaba dormido. Y el término aquí es que yo me defendí que mi legítima defensa. Eso fue lo que pasó. Ya le voy a explicar por qué. Ahora, la responsabilidad... Sí, cuéntame. Antes, Alejandro, muy buenos días de que empecemos con la versión suya de los hechos. Yo quiero leer el parte médico para que estemos claros en lo que le sucedió a Eileen. El parte médico del Hospital Sanín dice fracturas desplazadas de los huesos propios de la nariz y del piso medial de la órbita izquierda con herniación de la grasa extrafinal y leve descenso del músculo recto inferior hacia el antro maxilar. Y le quiero exponer lo que Eileen dice que le sucedió en cuanto a la fuerza de los golpes. Escuchemos. La nariz, porque me fracturó la nariz, entonces tenían que acomodarla. Pero en dos meses me tienen que hacer otra vez de la nariz porque lo que hicieron fue como así acomodarla de urgencia. O sea, estéticamente no quedó como antes. Yo soy actriz, trabajo con mi cara. Claro. Me fracturó la órbita del ojo izquierdo que me explica el médico como en palabras para que yo entendiera y a lo mejor para que todos entendamos más fácil que es como que el ojo lo sostiene una hamaca. En el golpe, o en los golpes, esa hamaca se rompió, se desplazó. Entonces el ojo lo recubrió una grasita. Esa grasita se escurrió al romper la hamaca y se escurrió al seno paranasal. Y eso hace también que el ojo se descuelgue. Entonces yo no veía bien por este ojo izquierdo. Veía doble. Pero pues en ese momento no entendía por qué. Por eso Alejandro, antes de entrar en su versión de los hechos y si lo hizo en un acto de legítima defensa o si lo hizo consciente o inconsciente, yo le quiero preguntar si estos golpes que Eileen denuncia que usted le ocasionó, ¿usted reconoce, como Julio le pregunta, que usted se los propició? María, mira, en principio yo no soy doctor. Yo, bueno, se tiene esa información, pero esa información no ha sido corroborada en el caso, por lo menos de parte de mis abogados. Sí hubo, digamos que, una historia de los hechos, que es la que me gustaría contar. Y yo no podría finalmente decir por qué no me consta esta magnitud de golpes que me estás mencionando y fracturas y todo esto de parte mía. Hubo varios momentos que no se sabe qué pasó. Digamos que ya hablando un poco de la historia después del incidente, es que ella finalmente salió de la casa. Les estoy contando ya adelantado, que bueno, me gustaría contar desde antes, pero les cuento un poco. Ella cuando salió de la casa, ella llamó a la policía. Cuando llegó la policía, llegaron dos patrullas. Luego llegó una ambulancia. La ambulancia la dio de alta a la media hora en frente al edificio. Y luego los policías nos montaron a cada uno en una patrulla y más adelante también nos dejaron libres. Se supone que el conducto de esos regulares que lo llevan a una delegación, que no sé cómo se diría en Colombia de ser una estación de policía o algo así, y allá se hace un valoramiento médico. Y de ahí se debió haber nombrado realmente el daño de los hechos. Y según lo que tengo entendido es que Edlin se montó en un taxi después de eso, que fue a un hospital que quedó en Polanco, teniendo tres hospitales alrededor. Llegó al hospital después, que si yo era hora pico, yo me imagino, calculo, no sé, no tengo el dato exacto, pero deben ser unos 45 minutos, suponiendo que su vida estaba en peligro. Y cuando llegó al hospital, le hicieron su valoración, y al final del día, creo que fue a las tres, entre tres y cuatro de la tarde, le dieron de alta al hospital también. Entonces, pues, a mí me queda una duda de qué tan grave eran las heridas de Edlin Moreno. Porque, pues, si la vida estaba en peligro, como ella lo nombra, y si tiene tanto daño, ¿por qué se va tan lejos? A ver, yo no sé, es como si, digamos, si estás en el aeropuerto y te vas a un hospital en la 170. ¿Por qué? Ahora, después de eso, ella tiene 21 horas después, según viendo los documentos que ustedes presentaron, o que Edlin presentó cuando habló con ustedes, de que las 21 horas, al otro día, ella ingresa a otro hospital. O sea, ¿y qué pasó en esas 21 horas? Están no habiendo registro de ningún otro hospital, ¿ya? Entonces, a mí se me quedan muchas dudas con respecto a eso, y yo sí quisiera ver con una segunda opinión, y hacer una investigación con todo este tipo de heridas, y todo este tipo de cirugías que ella menciona, porque, como ustedes lo dijeron, y como Gabriel lo dijo, Gabriel Blanco, ella, cuando salió de la casa, no salió en un estado en el que se viera que se fuera a desmayar, ni que se hubiera corrido en peligro. De hecho, ella tomó la decisión, por voluntad propia, se fue, tomó la decisión de irse, no dejó auxiliarse. Yo conozco a Gabriel Blanco, es uno de mis mejores amigos, y es como mi familia en México, y él es una persona absolutamente honorable, que él está dispuesto a ayudar a cualquier persona, y no me cabe la menor duda de que él estuvo dispuesto a ayudarla, a ofrecerle todo lo que necesitara, y ella tomó la decisión de irse. Entonces... Bueno, Alejandro, pero aquí lo importante es saber que un golpe, pasito, o duro, brutal, o no brutal, es igualmente condenable. Y en esta emisora estamos en contra totalmente, y repudiamos la violencia, tanto del hombre a la mujer, como de la mujer al hombre. Vamos ahora sí con las versiones. Antes de entrar a que usted nos explique su versión, que amablemente ha decidido concedernos esta entrevista, escuchemos nuevamente cuál es la versión de los hechos de Aileen. Y entonces se lo traje, tiene el celular, yo se lo quito, esa manía que tiene de estar grabando todo. Yo no me sospeché del por qué lo hacía, ya lo he entendido. Entonces yo me voy al rincón, agarro mis cosas, tenía un bolso grande, echo ahí mis cosas, y estoy sentada en la cama de espaldas a él, cuando ahí ya siento la mano de él agarrándome del cuello y del pelo arrastrándome, me tira al piso y empieza a insultarme, y ahí me arrastra por el pasillo. Yo ahí siento mucho, mucho miedo, eso era un piso noveno, en ese momento a ti te pasan mil cosas por la cabeza, y yo empiezo a gritar y a pedir auxilio. Él abre el ascensor, el ascensor es un apartamento, eso es que el ascensor llega directo al apartamento, él abre el ascensor y me tira el ascensor. Yo sigo gritando y pidiendo ayuda a mi manager, que vive ahí también, y este tipo me manda un golpe con la mano abierta a la izquierda de mi cámara, yo quedo aturdida, es como ese instante de, no puedo creer que me esté pasando esto, o sea, mi novio me pegó, y sigo gritando, auxilio, por favor ayúdenme, viene otro puño durísimo, lo siento como ya por la nariz, y ya yo ahí ya no tengo mucha claridad, porque quedé aturdida, ya yo no recuerdo cuántas veces me pateó, cuántas veces más me pegó en la cara, yo recuerdo que solo gritaba y pedía ayuda. Lo escuchamos Alejandro. ¿Cuál es su versión de los hechos? Definitivamente es una versión totalmente acomodada, definitivamente no entiendo cómo el niño puede reconocer ni siquiera una historia real, y por qué omite tantas cosas, o sea, de verdad que está mostrando una cara totalmente diferente. Yo les voy a contar desde que ella empieza a narrar los hechos. Nosotros estábamos en una cena que había generado Gabriel Blanco, era para unos amigos de él, yo por estar compartiendo el apartamento, hacer sus roommates, realmente no estaba invitado, pero como estábamos en el apartamento, pues, hacía parte, ¿no? Hacía parte de la cena, de la cena, que fueron, no recuerdo, unas ocho o diez personas finalmente, y cuando esto empezó, él estaba con una amiga en Polanco, ella, si no estoy mal, pues estaba también tomando vino con su amiga, o no sé qué estaría tomando, cuando ella llegó, yo le invité, pues, le dije, mira, hay una cena, hizo Gabriel, para que venga, y estemos aquí un rato, cuando estábamos en una cena, ya después de comer, a las, qué sé yo, estoy a las diez y media, once o algo, empezamos a tomar vino, estábamos tomando vino blanco, nos habríamos tomado unas tres, cuatro copas, y estábamos sentados en la sala, yo estaba con, el vino, ya estaba a mi lado izquierdo, en un momento, yo agarro mi celular, lo desbloqueo, y se abre la aplicación de Instagram, y aparece la foto de cualquier persona, era una mujer, yo soy fotógrafo, es normal, uno estar viendo, o que aparezca en cualquier tipo de imagen, en su momento, y Eileen me rapa el celular, y me empieza a decir, quién es esta mujer, quién es esta mujer, y me empieza a borrar, y me empieza a escudir mis mensajes, en ese momento, yo digo, bueno, esta es la primera vez, que me pasa en mi vida, que alguien me empieza a escudir mi celular, y a ver mis mensajes, y, y por supuesto, Eileen, ya no estaba, en un estado muy, no estaba, en su cien por ciento, obviamente, ya estaba afectado, por los tragos, y me empieza a insultar, de tal manera, que, pues, ustedes habrán visto, algo, de cómo, es el trato, y el comportamiento de Eileen, entonces, en ese momento, pues, viene como ya, mi respuesta, decirle, oye, pero, ¿por qué me estás, por qué me estás reivindicando mis mensajes, y por qué me estás borrando cosas, y por qué me, o sea, no hay, de verdad que, me parece, pues, como decimos, me pasa distinto, o sea, ¿qué te pasa? Ay, no, es que usted es un hijo de tantas, no sé qué, la, 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 más o menos, ya conocen el vocabulario de Eileen, y, entonces, yo le digo, bueno, pues, entonces, si tú me estás revisando mi celular, pásame tu celular, y, 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 nos revisamos juntos, o sea, un juego de niños, ¿entiendes? Pero, pues, ¿cuál es que pasa? Entonces, en ese momento, ella sigue, y sigue, y sigue ofendiéndome, y sigue ofendiéndome, y yo digo, bueno, voy a esperar un momento, que se calme, a ver si podemos hablar como personas normales, perdón, en ese momento, sigue, y sigue, y no para, y no para, o sea, se le empezaron a cruzar los cables de una manera, y, obviamente, yo ya, pues, también, dije, no, pues, o sea, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, tuve una respuesta, también, yo le dije, oye, pero, ¿por qué me estás tratando así? ¿sabes qué? No, o sea, me empezó a dañar la noche, yo agarro el celular de ella, y me voy a mi cuarto, a encerrarme, porque ya estaba muy indignado, son reacciones de niños, pero, eso fue lo que pasó, eh, yo me fui a mi cuarto, porque ya me había arruinado la noche, de tanto que me estaba humillando, y diciendo groserías en la reunión, cuando yo me encierro en el cuarto, ella al rato va, y es cuando empieza a llorar, y a gritar, y a decir, que no sé qué, y obviamente, siempre con la grosería por delante, que no sé qué, la, 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 hijo de tantas, mal, no sé qué, luego, eh, empieza, empieza, empieza a aparecer alguien, eh, en el que estaba en la cena, y, eh, se va al baño, y pues la puerta está abierta, y esta niña empieza a decir, eh, mira, Alejandro me pegó, me está pegando, y yo, guau, o sea, ¿cómo? O sea, no puedo creer, que esta niña me está haciendo este show, en este momento, o sea, a razón de qué, y por qué, ah, y ella me estaba amenazando, a decir, o sea, empezó a amenazarme, a decirme que me iba a hacer un Instagram Live, yo pensé que era un Facebook Live, o sea, igual, no sabía qué era, pero me estaba amenazando con hacerme un Live, eso, entonces, en ese momento, bueno, yo creo que estas son unas acusaciones de verdad, bastante infantiles, pero graves, entonces, yo saco mi celular, y la empiezo a grabar, y yo, oye, ¿dónde fue que te pegué? Ese video está al aire, ¿dónde fue que te pegué? ¿Por qué me estás acusando así? No, si Alejandro no se quede, bla, bla, y ese video, es de ocho minutos, ah, no, perdón, de once minutos, once minutos, sin parar, acusándome, que yo le había pegado, cuando ni siquiera la había tocado, y en ese momento, ella me empezó a agredir, me empezó a rasguñar los brazos, y decía, pero, ¿qué es esto por Dios? Y luego, ella se fue calmando poco a poco, yo le fui diciendo, cálmate, cálmate, por favor, toma aire, o sea, de verdad que no, estás muy mal, estás muy borracha, estás tomada, cálmate, por favor. Esta niña, finalmente después, al final del video, sin cortes, ella se empieza a calmar, empieza a calmar, no se quiere, ah, en ese momento, como también se ve en el video, yo le voy a devolver su celular, y no me lo recibe, y sigue gritando, y sigue gritando, pero, a grito herido, diciendo, Gabriel, Alejandro, me pegó, Gabriel. Yo no, no lo podía creer, o sea, de verdad, no podía creer ese show, por eso fue que la empecé a grabar, y yo decía, por qué, porque, si esta niña sale a la sala, diciendo esas aturaciones, o si sale, de cualquier, yo digo, pero, ¿por qué me quiere hacer quedar más de esa manera? O sea, finalmente, ella cuando se calma, ella se va a la otra habitación, yo me encierro en mi cuarto, yo de ahí, no volví a salir a ningún lado, porque, definitivamente me arruinó la noche, ella se devolvió a la sala, y me cuentan que ella tenía una actitud conmigo, y en la sala tenía otra actitud totalmente diferente, pero también de una manera de hacer show, de hacer escándalo, empezó a decirle a todo el mundo que Alejandro era un repantado, que no sé qué, en un momento Gabriel Banco olvidó, oye, mira, esta no es la escena de Alejandro, estos no son los amigos de Alejandro, y aquí no te conoce nadie, entonces por favor te calmas, y dejas el show, ella más o menos se empieza a calmar, y en ese momento Oscar Blanco, que es el hermano de Gabriel, le dice a alguien, venga, pero vamos a donde Alejandro, para que arreglen las cosas, y se calmen, o sea, y se arreglen las cosas, entonces ella vuelve otra vez a mi habitación, me toca en la puerta, Oscar me dice, venga, abra la puerta, hablen, arreglen, arréglense, o yo, bueno, listo, si vamos a hablar, y vamos a hablar, con muchísimo gusto, pero espero que te calmes, cuando entra, ok, Oscar supuestamente se va, cierra, él encierra la puerta, le echa seguro, y empieza otra vez con unos insultos, de entidad, usted es un hijo de tanta, no sé qué, y me empieza a chasquear los dedos, y decirme, y que me arrodillas, y me pides perdón de rodillas, y me lo... Alejandro, me lo interrumpa, pero estos detalles, por supuesto, pues, son relevantes para ustedes como pareja, porque hacen parte de la discusión, pero de ninguna manera, nada de lo que usted nos está contando, justifica, o explica, los golpes que se dieron, y por eso quiero ir directamente, y que vayamos ya al grano, al momento de los golpes, esta versión que Eileen nos contó, en el programa de Vicky, en donde ella describe, como fueron los golpes, nos podría contar usted, según su versión, cómo fue? María, bueno, te voy a resumir, porque es que, no solamente, no todo, o sea, déjame terminar este pedazo, te lo voy a resumir, luego, después de estas humillaciones, de insultos, de romperme la camisa, de pegarme caquetadas, finalmente, ella se va, yo cierro la puerta, y ella empieza a tomar la decisión, de irse, por su propia voluntad, ella, empaca su maleta, no sé qué horas eran, pueden ser aproximadamente, las cuatro de la mañana, y, y cuando ella sale del edificio, ella salió, del edificio, por sus propios medios, siendo ella una persona, una persona mayor de edad, y ella tiene treinta y tres años de edad, ella, ya es consciente de su vida, de lo que puede hacer y no, y, y tiene que ser, se tiene que ser responsable, de sus actos, ya para mí, me di cuenta, que no era una persona grata para mí, ella simplemente ahí, estaba de paso, pero con esa actitud, yo ya no la iba a tolerar, ella se fue, del edificio, aproximadamente, las cuatro de la mañana, yo, estaba encerrado en mi cuarto, cuando ella me empieza a insultar, por el celular otra vez, a mandarme un montón de mensajes, que si, si, los van a conocer, en algún momento, y cuando ella me empieza a escribir, y me dice que está fuera del edificio, yo voy, hasta el citófono, o hasta el intercomunicador, y le digo al portero, Elín Moreno, tiene prohibida la entrada, esto, ya la gente ya se había ido, y yo estaba con Oscar Blanco, cuando, y cuando yo le dije esto al portero, Elín Moreno, tiene prohibida la entrada, por su mal comportamiento, ella no puede volver a entrar, sin embargo, ella empieza a insultar, a insultar, a insultar, y sé que se devolvió, creo que se encontró con gente, que estaba en la cena, y le dijeron en la calle, oiga, no, pero, ¿por qué está en la calle? No, 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 devuélvase, entonces, no sé bien, porque no estuve presente, pero creo que también, en sí, en ese momento, se encontró con dos personas, una pareja que estaba en la fiesta, y ellos lo acompañaron abajo, ella estuvo desde las cuatro y algo, aproximadamente, hasta las seis y media de la mañana, aproximadamente, esperando, a ver cómo iba a entrar, ella me mandó mensajes, aceptando, que yo le había prohibido la entrada, y que ella dejó las llaves en la portería, bueno, yo estando, escuchando esa información, me relajo un poco, obviamente, en ese momento, me agredió todo el tiempo, también por el celular, yo ya me dispongo a dormir, ella buscó la manera, no tengo ni idea cómo, porque tenía la orden de no entrar, de haber estado todo ese tiempo en la portería, buscó la manera de entrar, subió, entró a mi cuarto con sigilo, con alevosía, o sea, con mala intención, y me empezó a atacar en estado de indefensión, cuando yo estaba dormido, mi reacción, pues, ¿qué te puedo decir? mi reacción fue en legítima defensa, entonces, ella se me tira encima, y me empieza a pegar, yo empiezo a sentir, como heridas, o como se dice, como agresiones en mis brazos, en el pecho, en la cara, y lo mío fue quitarme la de encima, o sea, fue quitarme la de encima, como puede, o sea, como se reacciona instintivamente, en ese contacto, en esta riña, en este forcejeo, yo me la quito de encima, como pude, cuando voy, me doy cuenta que es ella, porque pues obviamente me estaba diciendo, te voy a matar, eres un hijo de tantas, no sé qué, ta, 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 y entonces, después de mi reacción, yo agarro, y la empiezo, o sea, a llevar hacia el ascensor, no del pelo, no arrastrada, de los brazos, cuando la meto en el ascensor, ella se devuelve, y le empieza a tocar la puerta a Gabriel, pidiéndole ayuda, entonces yo pregunto, por qué ella empieza a, o sea, si su vida está corriendo peligro, por qué se devuelve, ya estando en el ascensor, bueno, ella, cuando le toca a Gabriel, ella, entra en el cuarto de Gabriel, y ellos se encierran, porque pues, el lindsey ya tenía, o sea, tenía un poquito de sangre en su nariz, y, según entiendo, Gabriel la empieza a auxiliar, entiendo, que cuando ella se empieza a tomar los videos y las fotos, se empieza a acomodar la sangre en la cara, para empezar a hacer los videos y las fotos. ¿Cómo se acomoda la sangre en la cara? Es que ese es el pedazo que no hemos podido entender, porque es que, un video es muy claro, y la sangre de la nariz, a menos que ella tuviera en ese momento unas pinturas o lo que sea, es imposible de montar, es imposible pretender decir que esto es un montaje, y que ese video que todos vimos, pues es simplemente una acomodada de la sangre. A ver, te estoy diciendo que sí hubo contacto, yo nunca he negado eso. Quiero volver a ese punto, cuando usted dice que hubo contacto, y que usted se defendió instintivamente, usted, ¿cómo fue ese contacto? Usted reconoce que la golpeó, ¿verdad? No, yo no reconozco que la golpeé, yo reconozco que me defendí, atacarme, y yo me la quité de encima, pues de una manera, vuelvo y te repito, instintiva, que obviamente hay contacto, hay un, por decirlo así, una riña, una, ¿qué te puedo decir? O sea, y entonces en ese momento, es cuando... Usted la golpeó, pero dormido, es lo que está tratando de explicarnos. Pues mira, yo no puedo decir que la golpeé, o sea, yo jamás le levanté la mano, fue un incidente del momento, los accidentes pasan, si hay un futbolista, que está en su partido, y hay otra persona, que están jugando por su pelota, y le levantan el codo, y le pegan la nariz, o sea, lo golpeó, o sea, no sé cómo, es que ustedes están manejando muy mal los términos, perdón, yo me estaba defendiendo de una agresión, y pasó el incidente, ¿qué te puedo decir? O sea, uno reacciona, cualquier persona reacciona instintivamente, hay un reflejo, ¿ok? Pero yo jamás, o sea, como ustedes mencionan, yo jamás la golpeé, ni le levanté la mano, eso jamás. Ahora, que sí hubo el incidente, sí pasó, como puede haber cualquier accidente, entonces, ella sí estaba botando un poquito de sangre por la nariz, entonces, eso... Pero Alejandro, es que no son los términos de decir, mejor dicho, el punto, y a lo que nosotros queremos llegar, y lo que queremos oír, es que, accidente, como usted lo llama, instintivamente, una cosa que pasó por su reflejo, pero el punto es que, hubo golpes, y creo que para poder seguir con esta entrevista, y para poder aclarar su versión de los hechos, como usted lo quiere hacer, pues es importante que se reconozcan las cosas como son, y es que, hubo golpes, dormido, despierto, por instinto, sin instinto, hubo dos golpes, por lo menos. María, ya te lo dije, no te lo voy a repetir, disculpa, o sea, yo no sé qué es lo que quieres escuchar, ustedes facten sus deducciones, pero aquí hay un proceso jurídico, en el que hay muchas más pruebas, muchas más cosas, y eso ya se lo dejo en mano de ellos, porque, ya te lo he dicho, si tú quieres repetir eso, pues bien puedas, pero ya te dije esa parte de la versión. Sí, Alejandro, ¿por qué en la puerta del edificio aparece un video, no sé si es usted, pero ella dice que es usted, y parece que es usted, donde usted le suplica que no diga nada, y que usted le recompensaría, le daría lo que quisiera a ella, a cambio de su silencio? Si usted no hizo nada, ¿por qué le estaba ofreciendo eso? A ver, Julio, ¿en qué momento yo he dicho que no hice nada? No sé si es que no está claro, no acabo de decirlo, por favor, o sea, estoy diciendo que sí hubo un contacto, o sea, ella me empezó a violentar, ya dije esa parte. Pero si usted podía tener su argumento, que nos explica que es defensa propia, que usted no levantó la mano, sino se la quitó de encima, y en ese forcejeo, ella terminó golpeándose, pero usted dice que era una acción de un reflejo suyo para defenderse, ¿por qué después le ofrece dinero a cambio de su silencio? Bueno, listo, entonces, cuando yo me doy cuenta que ella está botando su sangre, pues obviamente me doy cuenta que está herida, después de eso, yo entro en shock, no sé qué pasó exactamente, o sea, cómo pasa un tipo de cosas, después alrededor de como 20 minutos, media hora, ella sale de la habitación de Gabriel diciendo que va a llamar la policía, y sale por sus propios medios, entonces cuando yo me doy cuenta de eso, ella baja primero, luego yo bajo detrás, porque ya estoy preocupado, que aún mucho, o sea, aún más, cuando bajo, yo le empecé a decir, oye, mira, disculpa por este incidente, por favor, vamos a un hospital, y yo te pago lo que sea necesario, porque mira cómo estás, ven, arreglamos esto, no, que voy a llamar a la policía, pero mira, después de todo este show que me hiciste, ahora vas a llamar a la policía para que me lleven arrestado, o sea, ¿por qué? ven, arreglamos esto, y yo te, o sea, vamos, arreglamos esto, o sea, como, como se puede arreglar cualquier problema, es normal, pero no, ella quería seguir haciendo más problema, más problema, y ahí es cuando yo le digo, pero escudo, a ver, yo te doy lo que sea, por, por, porque estés bien, esa es la verdad de las cosas, realmente mira, yo no, yo no he visto tanto, tanta, porque ha sido una, una inundación, de, de, de información, eh, excesiva, y yo, hace mucho tiempo, yo vi esos videos, pero claro, en ese momento, creo que están muy cortados, y entonces ustedes, y toda la gente, tiene una imagen corta, de lo que pasó, cuando ella, cuando yo digo esas palabras, pero, ¿por qué no lo dejaron hasta el final, o qué pasó con el audio de adentro, yo no recuerdo bien, porque ese video lo vi, vamos ahora, vamos ahora, y le digo a la audiencia, la prevención, entonces, María, perdón, déjame, ya voy a terminar, y cuando estábamos ahí abajo, cuando yo, me lo empiezo a arrodillar, porque ella me estaba diciendo, todo el tiempo, que te voy a llamar a la policía, y yo, pero arreglemos esto, ella me empieza a decir, ¿sabes qué es lo que quiero? Que te largues, y que te pierdas de este mundo, que te largues, y que te pierdas, y me lo decía, y seguía con los insultos, y los insultos, ella dice, que si yo la, yo le seguí diciendo groserías, arrodillado, ¿eso tiene algún sentido? Bueno, ahora sí, María, te escucho. Alejandro, bueno, voy a decirle a la audiencia, que vamos a ir con unos audios muy fuertes, que usted mismo, ha expuesto en su cuenta de Instagram, y quiero hacer claridad, en que, bajo ninguna circunstancia, constituyen para nosotros, una justificación de lo que pasó, pero pues, siendo lo que, entre comillas, usted llama pruebas, y la forma como usted ha tratado, de explicar su versión, nos parece relevante, periodísticamente, exponerlos. Escuchemos, lo que usted ha explicado, a través de audios, y videos, de lo que sucedió esa noche. El que mucho presuma, es la Valencia. El que mucho huye gran juego, es que no ha muerto conmigo, se queda hablando conmigo, cerrado, para camisas al parque. Oh, no. ¿Le necesito? Bien, se puede ir. Por el culo, se puede ir. Bien, se puede ir. Por donde dirá. La Valencia. El que mucho huye gran juego, es que no ha muerto conmigo, se queda hablando conmigo, cerrado, para camisas al parque. Oh, no. ¿Te quedas? Hasta que me... ¿Qué te le escuchas? Bebé, estoy que no me hago pipí. ¿Me haces pipí? gratis, huevita pipí. ¿Te quedas? ¿qué te lo digo? Pues... Quiero dejar mi amor, orilla en la hijueputa esquina. ¿Estás hablando conmigo? ¿Te voy a verlo, Alejandro? A estas alturas del camino me he encontrado con tantos huevos de igualito a vos. ¿Qué me ha dado el chingo? ¿Estás acertado con el parque? ¿Te sentás? ¿Te sentás, Alejandro? Pues, Alejandro, yo veía ayer un meme que puede parecer que no sea relevante, pero a mí me pareció que describía muy bien la situación. Es que una respuesta a te sentás debió haber sido pues te sentás vos. Es decir, bajo ninguna circunstancia una respuesta a esto que estaba haciendo Aileen debe ser la respuesta a unos golpes como lo que sucedió. Y le quiero preguntar usted en principio ¿por qué, por ejemplo, la grabó? ¿Por qué la estaba grabando? Bueno, precisamente porque quería dejar constancia del comportamiento de ella. Yo jamás estoy diciendo que haya justificado cualquier cosa como todo el mundo dice. ¿En dónde yo digo que estoy justificando algo? Yo simplemente estaba grabando porque yo soy fotógrafo y también soy videógrafo. Yo tengo también una rama por ese lado y yo grabo todo. Y más cuando hay también cuando hay una ¿cómo te puedo decir? Como un ataque verbal un ataque ofensivo ¿por qué no lo voy a grabar? ¿Acaso eso no lo puede hacer cualquier persona? O sea, por eso la estaba grabando. Ahora, ese audio en todos los audios y los videos yo siempre pongo la hora y todo eso yo lo tengo cronológico. Todo eso está en mi celular. Todo eso no se puede editar. No se puede. Entonces, si ustedes comparan si ustedes hicieron la investigación como debieron haberlo hecho desde el principio en todo sentido porque ustedes me están juzgando y acabaron con mi imagen, me arruinaron, me vetaron de todo lado, acabaron conmigo sin ni siquiera haber hecho una investigación a fondo, sino simplemente si ustedes se empezaron a dar cuenta aquí hay mucha tela que cortar y ustedes me acabaron definitivamente. Entonces, en ese momento, si ustedes hubieran visto, por favor, la hora de ese audio es más o menos como a las 3 y 10 de la mañana. Ese no fue el momento en el que yo le haya devuelto absolutamente como ustedes están diciendo que yo haya hecho algún tipo de acción, pero ese momento no corresponde al momento en que ella entró a violentarme y allanó mi casa porque ella estaba con la entrada prohibida y allanó mi casa a atacarme con alevosía, sigilo, Sochir, era ese punto. Usted en su propia narración dice que Aileen es mayor y que ella debería ser responsable de sus actos. Luego usted nos cuenta que es que ella se metió en su casa. Es decir, ¿usted sigue pensando que es justificable que usted le haya dado golpes porque ella, entre comillas, se lo abuscó? ¿Porque ella debería ser responsable de lo que ella estaba haciendo? Aileen, creo que vuelves a decirme cosas que no estás entendiendo. O sea, ¿y yo en dónde estoy diciendo que se lo buscó? ¿En dónde? Porque usted nos dijo en su propia narración en una respuesta al principio que Aileen debería ser responsable de sus actos y por eso, obviamente, esta frase me llamó mucho la atención y se la vuelvo a traer a colación. ¿Usted cree que ella debería ser responsable de sus actos? ¿Está justificando lo que pasó porque ella, y pues lo pongo en mis propias palabras como lo interpreto, ¿se lo buscó? Pero, es que yo te, si yo te dije esa palabra, fue en otro momento, María, o sea, yo no sé por qué estás diciendo que ella se lo buscó, que se haya, que se haya, que haya pasado este incidente, de verdad, o sea, ¿por qué le dan tanta vuelta a eso? Y a mí, de verdad, eso no me parece justo. se lo digo, Alejandro, por esa frase que nos dijo anteriormente, quería hacerle otra pregunta, ustedes hablan todo el tiempo de conciencia, en conciencia, entonces, te voy a volver a responder, te voy a volver a responder, cuando alguien tiene un mal comportamiento y está en tu casa y esa persona se va, pues bueno, si ella se va por su propia voluntad, pues que se haga responsable de sus actos, ahí fue cuando te dije eso, no sé por qué ahora lo estás mezclando con cualquier otra cosa, o sea, mira, yo te pido, por favor, que seamos objetivos, porque cambias una frase en otra situación, porque siempre quieren acomodar las cosas, o sea, la verdad es que no lo entiendo. No, Alejandro, nosotros no estamos acomodando, estamos, bueno, le quiero preguntar si en esa fiesta, porque ustedes hablan de conciencia, inconsciencia, que el lindo estaba consciente, que usted estaba dormido, en esa fiesta había drogas, este es un episodio en el que, pues había exceso de alcohol y drogas, mira, yo te voy a aclarar primero, no era una fiesta, era una cena, era una reunión, no era una fiesta, segundo, pues que yo sepa, no tengo ni idea, yo estaba tomando vino y alrededor de las dos de la noche yo me fui a mi cuarto, yo no tengo, yo no soy vigilante de las demás personas, ahora, sí tengo entendido que Eileen fumó marihuana porque hay testigos y aparte de lo tomada que estaba, entonces, si hay un testigo que está diciendo eso, entonces, sí había marihuana y Eileen fumó también, o sea, también, aparte de todo, de lo alcoholizada que estaba, obviamente consciente porque en todos los audios se oye que que sí está tomada, muy tomada, pero está consciente. Alejandro, en uno de los audios que acabamos de poner, pues se escucha que Eileen le está diciendo que usted es homosexual, el hecho de que ella le hubiese dicho esto, pues fue parte de lo que encendió su furia? Pues mira, yo estuve toda la noche a un sometimiento y a una humillación y ella, cuando me dice que soy homosexual, si ustedes se dan cuenta, es muy fácil deducir que lo dice de una manera impidiente. Yo la verdad no tengo ningún problema con ese tema, pero pues obviamente ella lo está usando de una manera en que me quería ofender y esa es la realidad, o sea, ella lo está usando para seguir atacándome verbalmente con sus groserías y aparte de eso para tratar de ofenderme en mi honra como hombre. Alejandro, usted en su Instagram tiene un hashtag que dice ni uno más y por lo que tengo entendido, pues usted se sentía también violentado y le quiero preguntar si esa violencia por parte de Aileen, según su versión, también era física, si era una versión física y verbal, es decir, que era una relación en la que había violencia de género de lado y lado. Pues mira, yo te digo que esto definitivamente como se menciona y como menciona todo el mundo fue una reacción muy tóxica y sobre todo en esos momentos que ella una vez en Colombia ah, otra cosa, bueno, en Colombia ya había tenido también una vez que estábamos tomando había tenido una reacción así en la casa de un amigo pero no a tal nivel por supuesto pero ella se le cruzan los cables empieza siempre siempre a humillar tiene un complejo de inferioridad muy grande que empieza a por debajar a todo el mundo sin deliberación otra cosa que quiero mencionar es que yo sin ser novios yo empecé a salir con Elie desde febrero o sea nosotros yo le hice unas fotos en enero a finales de enero tuvimos unos encuentros tuvimos nuestras relaciones todo esto desde febrero en mayo fue que empezamos a salir más en serio pero desde entonces ella nosotros fuimos ella me acompañó yo estaba grabando La mamá del 10 y en esos días en febrero a finales de febrero era la premier o era el estreno de la novela de la serie y yo le dije pues vamos y entonces ahí había cámaras nos tomaron fotos y pues nos dijeron claro llegamos agarrados de la mano y luego nos tomaron fotos y nos sacaron una foto en TV y novelas diciendo ah el nuevo amor de Elie Moreno nosotros no éramos novios pero como te digo ya habíamos salido empezado a salir ella durante todo ese tiempo si teníamos nuestros encuentros todo el tiempo y ella siempre negó cualquier tipo de relación hasta mayo que ya pues no sé por qué motivos y ya ella siempre le gustó ser protagonista o sea como pueden ver y ella siempre estuvo como negando que a mí tampoco es que me afectara mucho pero pues ella siempre manipuló los medios cuando salió eso ella dijo y le dijo a muchos medios que nada que nosotros no estábamos saliendo que estaba solamente sola no sé que bueno no había ningún problema pero si ustedes buscan en internet ella todo el tiempo estuvo negando pero ya después en julio que llegó en mayo ella empezó a aceptar que estábamos saliendo otra cosa es que por ejemplo la edad de ella ella tiene 33 años ahorita va a cumplir 34 si ustedes buscan y ponen la edad o empiezan a averiguar un poco sobre ella en wikipedia en cualquier parte ella siempre dice que es del 88 o sea manipula tanto los medios que por ejemplo eso de la edad también lo manipula o sea y ahorita con esta bomba atómica ella está mintiendo está omitiendo mucha información ¿por qué no reconoce las cosas? o sea de verdad a mí se me ha hecho una injusticia muy grande ustedes acabaron con mi vida ni siquiera me dieron el derecho ni siquiera a defenderme no hay un fallo no hay un fallo es un tema jurídico y ustedes acabaron con mi vida que irresponsabilidad de verdad ahora ¿quién me va a volver todas esas cosas? ¿cómo voy a hacer yo de aquí en adelante si ni siquiera había un fallo jurídico? por favor de verdad Alejandro pero precisamente por eso llevamos una hora escuchando su versión de los hechos porque precisamente es lo que estamos intentando hacer mire a mí me llamó la atención desde el minuto uno la W abrió los micrófonos para que usted explicara y pues usted una semana después lo está haciendo lo cual le agradecemos muchísimo Alejandro hay un detalle y es que Eileen dice lo siguiente sobre su arrepentimiento no él nunca nunca mostró ningún tipo de remordimiento o de culpa o nada absolutamente nada nunca la visitó en la clínica nunca la buscó nunca fue al médico nunca nada ni la llamó ni nada nada absolutamente nada me bloqueó yo le quiero preguntar si ok una semana después del testimonio de ella si un mes y medio después de que haya sucedido esto o sea en este momento y después de haberlo pensado con cabeza fría cuando ya no está dormido usted Alejandro siente arrepentimiento por lo que pasó independiente a la violencia de ella usted siente arrepentimiento por lo que pasó María mira ella fue mi novia obviamente uno empieza a enamorarse yo de verdad estoy concernado con toda esta situación o sea yo no soy un tipo de piedra yo no entiendo cómo pasó todo esto ahora eso que ella está diciendo por qué no reconoce que ella me puso una caución entonces cómo es tan descarada de decir que yo no me la acerqué que no la llamé cuando ella me pone una caución que yo no le puedo hablar y ella no me puede hablar entonces por qué miente con eso y la caución está o sea existe todos esos documentos existen de verdad que perdón pero está enferma de la cabeza y me duele mucho porque fue una persona muy cercana a mis sentimientos a mi persona era mi novia estaba sintiendo cosas y y y por qué y por qué esa demencia o sea perdón yo no quiero o sea yo a mí no me gustan los problemas a mí no me gusta ofender a nadie pero las cosas como son y y la verdad que la actitud de esta niña es incontrolable es es impresionante y ahora ya que ustedes escucharon el relato real ahora ella empieza a abusar de una bandera del maltrato de mujeres cuando no es así y se empieza a escudar eso y ahora se volvió usando esa bandera se volvió la más famosa que a mí eso no me interesa pero lo que sí me parece supremamente grave es que ella se esté aprovechando esta situación con las verdaderas víctimas de maltrato a la mujer ella manipulando todas las cosas ella no representa a las mujeres golpeadas ella no representa a las mujeres es una persona mentirosa es una persona que acomoda las cosas y es una persona que se aprovecha y tanto así que me aplastó y está intentando también aplastar a mi manager o a mi ex manager y a mi amigo a mi familia Gabriel Blanco es totalmente injusto y todo esto va a tener obviamente su proceso y todo esto se va a demostrar todo esto hay un montón todavía falta un montón de pruebas que obviamente no se van a sacar a la luz porque hay un proceso jurídico pero todo esto va a tener su respuesta Alejandro mire yo antes de que siga le quiero aclarar una cosa en esta emisora y yo sé que hablo también por mis compañeras condenamos la violencia de todo tipo no condenamos solamente la violencia de usted hacia ella sino cualquier violencia que ella haya tenido hacia usted condenamos la violencia y punto y no justificamos de ninguna manera la violencia hacia ninguno de los dos lados y quiero que le quede claro muy claro ese punto y que no sienta que no estamos condenando también pues la violencia de otro lado pero yo insisto nada justifica los golpes que usted le dio tampoco nada justifica que ella usted lo cacheteara etcétera Alejandro yo tengo una última inquietud pero por qué que no si perdón Julio viene si piense bien en lo que le voy a preguntar Alejandro esta es la primera vez que a usted una mujer lo acusa de golpear si por supuesto perdón si ¿está seguro? si no no le oigo el sí tan contundente le vuelvo a hacer la pregunta esta es la primera vez que una mujer se queja por su conducta en el tema de violencia ¿ese es el primer incidente que usted tiene en su vida sobre este tema? si si este es el primer incidente obviamente pues la relación no termina no puede tener discusiones y eso pero no 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 hablo hablo de de incidente como este ¿qué relación tiene usted con el señor Blanco con el que esa noche usted estaba? pues como ya lo dije él es uno de mis mejores amigos y es como mi familia en México y aparte de eso nosotros nos bueno él me empezó a representar no recuerdo bien pero más o menos hacia el dos mil dos mil ocho o algo así y y cuando ya yo vivo en México hace seis años y medio seis años y algo yo estaba yo tenía una relación con otra persona en México estaba viviendo con esa persona durante dos años luego cuando terminamos fue hace más o menos tres años y medio yo estaba buscando pues a dónde mudarme porque eso está en la casa de ella y luego Gabriel Blanco estaba viviendo con una pareja de amigos y en esa época también ellos quedaron embarazados de mellizos y ellos estaban buscando su hogar para poder cuidar de sus hijos en un hogar independiente y coincidimos en que en esa época nosotros estábamos buscando apartamentos y dijimos bueno pues ¿por qué no compartimos un apartamento? y desde ahí empezamos a hacer roommates y fue un complemento la verdad muy bueno porque yo como soy fotógrafo y soy videógrafo empezamos a hacer como equipo empezamos a hacer dúo en trabajar en hacer fotografías y en hacer books y en hacer castings y sí cuando sucede algo tan grave a una mujer sola en México pues uno pensaría que aparece la familia ¿la familia de ella la está acompañando? Julio la verdad no tengo idea porque como como te digo yo tengo una caución y yo pero usted conoce a la formación ¿conoce a la familia de ella? no personalmente no sé que tuve algún contacto tal vez con el papá una vez que el inicio le perdió el celular en Bogotá y estuvo usando mi celular y pues él me saludaba y o sea para que pudiera comunicarse con él pero pero la verdad no y pues en fotos ¿no? pero no no los conozco María ¿no es raro que dos personas tan conocidas en un ambiente social de camaradería donde el señor Blanco pues es una persona conocida en México como un profesional ¿no haya testigos de esta historia María? si hay testigos si hay testigos Julio lo que pasa es que en este momento están en medio de un proceso judicial pero hemos estado hablando con ellos me autorizaron uno de ellos a leer lo siguiente yo no apruebo ningún tipo de violencia ni de parte de un hombre hacia una mujer ni de parte de una mujer a un hombre y acá hay pruebas contundentes en video y audio que muestran que Eileen Moreno durante unas 5 horas aproximadamente lo violentó de varias maneras física psicológica verbal y moralmente pero depende también si la reacción de él está dentro de un contexto consciente o inconsciente y en este caso hay inconsciencia de parte de él al reaccionar ante un ataque que recibe dormido cuando antes del hecho ella ya había salido por voluntad propia del apartamento y del edificio y regresa más tarde cuando ya tenía prohibida la entrada bueno pues vamos a esperar esos testimonios adicionales que va a presentar Alejandro como parte de su defensa y solamente aclararle una cosa Alejandro usted nos ha responsabilizado de haberle acabado su vida no aquí el único que acabó con su vida fue esa noche esa noche en la cual pues nosotros escuchamos a una mujer víctima de la violencia como haya sido por una confrontación por una reacción por un golpe por una caída por lo que sea pero aquí nos solidarizamos con esa mujer que sufrió unas heridas muy fuertes y por supuesto abrimos el micrófono para que usted hablara y usted no quiso ella sí quiso y ella habló y comentó su historia y hoy escuchamos la otra parte que es la suya pero la culpa de lo que ha pasado acá no es de la W es de los hechos muy graves que se presentaron en esa noche en la cual ella tiene una versión y usted tiene otra así de que esperemos a ver qué dicen las autoridades en México de este caso con las pruebas que usted está recopilando así usted es muy amable Alejandro es correcto ojalá que sí Julio pero echarle la culpa a la W no 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 Julio permíteme yo no o sea yo estoy diciendo que ustedes están juzgando o sea Vicky Ávila nosotros no estamos juzgando estamos oyendo las versiones y lo condenaron yo no he condenado a nadie pero entonces pero Julio mira como o sea mira como como o sea me juzgaron todo el mundo me está juzgando de una manera que ni siquiera porque hasta hasta hoy hasta hoy conocemos su versión en ese momento la única que habló fue ella y no era sino ver el video leer el parte médico ver su cara y escuchar su voz entonces lo que ha debido pasar en ese momento es que usted ha debido a dar su versión pero usted preferió esperar por razón de sus abogados ok pero perdón yo te déjame decir un par de cositas más las cosas son como son igual o sea yo ese es mi sentir y yo lo puedo expresar ahora a mí me están juzgando o sea me están acusando de una manera tan deliberada que acabaron con mi vida eso ya lo había dicho pero entonces yo quiero hacer un par de declaraciones más si ella tiene supuestamente siete cirugías si ella tiene incapacidad de cinco meses ¿cómo sale en vivo después de dos meses perfecta de la cara? o sea se pone unas benditas en la nariz eso es para investigar segundo hay otro tema que es muy delicado y muy importante ella después como a los diez días después del incidente el representante de ella porque había una caución que yo no me podía acercar ni llamarla el representante de ella y un amigo mío representante también de mi parte ellos tuvieron un primer encuentro para ver qué era lo que ella quería y cómo era que quería manejar las cosas yo quiero hacer una denuncia públicamente ella ofreció ella ella dijo por medio de su representante que nunca se presentó con un nombre y simplemente quiso exponer de su tema me me dijo que si yo me pagaba tres millones de pesos mexicanos que eso son más o menos como 500 millones de pesos colombianos más millón 200 que son pueden ser unos 200 millones de pesos más o sea 670 millones de pesos ella era por la indemnización y por quedarse por no salir a los medios a denunciarme y quitar la demanda ella mandó a decirme que con 670 millones de pesos ella se quedaba en silencio y que quitaba la demanda ahora yo digo claro cuál es el interés de eso o sea por qué por qué si yo le doy ese dinero se va a quedar callada aquí hay muchas cosas que todavía están por investigar y que las están investigando ¿cómo puede usted probar de que ella lo chantajeó? bueno eso eso ya es en el proceso judicial pero eso ya ya están las pruebas ya están las ratones ¿quién le llevó a usted la razón de ella de que por 680 millones se quedaría callada? mi representante o sea el señor Blanco no perdón no mi representante artístico no un representante legal por decirlo así o sea la persona que se quería entrevistar con el representante de pero que no es mi representante artístico que es no él no otras dos personas ajenas que están dispuestas a declarar que esas personas están dispuestas a declarar que ella por 680 millones de pesos le habría ahorrado este escándalo por supuesto por supuesto pero esto está en su proceso judicial o sea yo no quería yo quería reservar yo quería guardar reserva con este tema precisamente para evitar este escándalo porque tanto yo como me imagino ella estamos siendo súper súper perjudicados por eso es que yo he querido guardar reserva como se puede hacer en cualquier proceso normal pero desafortunadamente que quisieron manejar las cosas así entonces ese es el tema Julio todo eso está en su proceso y me parece algo que es como para cuestionar ¿no? sí Alejandro muchas gracias por atendernos y contarnos su versión aquí en la W Bueno Julio muchas gracias María gracias y pues nada gracias por el espacio por la oportunidad de hablar aquí con ustedes ya todo se irá aclarando en su momento y pues yo lo único que también quiero mencionar es que pues yo creo que esto es como una nueva brecha en como en la historia en que las injusticias no solamente son hacia la mujer sino también hacia el hombre yo creo que esto es un tema como para seguir indagando y hacer énfasis en cómo con la bandera del empoderamiento femenino también hay abusos hacia el hombre yo voy a seguir también con este tema porque la verdad que me parece algo totalmente injusto en realidad y grave y yo creo que por las mentiras de una persona no se puede llegar a este punto o sea de verdad que esto no debería ser así esto no debería ser así Julio y María y todos los televidentes yo les pido una disculpa por todo esto que ha pasado de verdad que no tenía por qué pasar así vamos a ver cómo van surgiendo las cosas pero esto pudo haber tenido otro manejo de verdad y yo espero que el INE se encuentre bien y que todos que todos se pueda aclarar que cada uno tenga y reciba su debido proceso y su debido juicio y yo espero que todo esto empiece a salir bien y les pido una disculpa a todos por este gran por este gran escándalo es Alejandro García el acusado por Eileen Moreno como su agresor esta es la W María despidiendo Alejandro me queda una curiosidad yo sé que hay cosas que usted no puede decir porque le pidieron que no dijera por ejemplo no podemos entrevistar a ese testigo que estaba allá pero allá todavía todavía allá también estaba el señor Blanco hay otro señor Blanco del que él habló que se llama Oscar pero quería preguntarle usted sabe quiénes son las personas que supuestamente se entrevistaron con ella para el tema de los 680 millones de pesos las tiene identificadas no a esas personas no las tengo identificadas Julio ese una un nuevo matiz del caso esta es la W serán las autoridades las que indiquen lo que sucedió acá quiero también resaltar otro tema quien hizo la entrevista Ailín fue Vicky en su horario y ella no descansó nunca bajó la guardia en tratar de escuchar la versión de Alejandro pero María Alejandro no quería hablar usted fue la única que lo convenció desde desde el primer minuto incluso antes de que Ailín saliera al aire soy testigo de que estuvieron buscando Alejandro García y él todo el tiempo dijo que necesitaba esperar un poco a tener la autorización de sus abogados y que iba a ir sacando unas pruebas pruebas que él ha ido sacando Julio me han hecho llegar muchas más de las que han salido y pues si a este mejor dicho de este caso vamos a conocer muchísimo más sí ahora era una fiesta o sea ahí había más gente ¿no? era una comida sí era una comida con vino donde había varias personas sí esta es la W vamos a regresar en instantes